Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de SPL en el cual hoy vamos a hablar de Microsoft Copilot. Y sí, la semana pasada estuvimos hablando de Bing Chat o ChatBing con toda la tecnología de GPT-4 y DALI-3, pero es que para esta semana ya han lanzado lo que es toda la suite de Copilot y se pueden hacer increíbles virguerías mediante la interfaz del chat de Bing o directamente desde Microsoft Edge. Pero para ello vamos a pasar a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a indagar un poco más sobre todo lo que es el ecosistema Copilot de Microsoft. Ya que engloba mucho más que un chat como el de GPT o un generador de imágenes como DALI, ya que puedes integrarlo en tu página web, puedes incluso trabajar con todo el paquete de Office mediante todo este ecosistema, crear hojas de cálculo, crear código para una página web, bueno, puedes hacer virguerías. Pero para ello nos vamos al ordenador y os enseño un poquito por encima cómo va, ya que si tuviéramos que extendernos, este vídeo se podría demorar varias horas. Así que nos vamos al ordenador. Una vez que tenemos abierto Edge, como siempre en este lado tenemos Bing con su chat, que ya sabéis que funciona muy muy bien, funciona con GPT-4 y con DALI-3. Y ahora también tenemos aquí en el botón del Edge, lo que es Copilot con el Bing Chat. Y prácticamente tenemos lo mismo que aquí, de hecho aquí tenemos un montón de sugerencias. Y la verdad que es impresionante, porque ahora podemos hacer virguerías. De hecho, le voy a usar el preciso y como yo soy fotógrafo, pues voy a hablar de cámaras, por poneros un ejemplo. Y le voy a escribir que hazme una tabla comparativa entre la Sony A7 III y la Sony A7 IV. Y a ver qué nos hace. De hecho, se supone que ahora incluso nos debería generar una tabla en Excel para abrirla con el programa. Y vamos a ver. Y efectivamente aquí tenemos el icono de Excel. Nos está creando la tabla comparativa de estas dos cámaras. Y la verdad que bastante bien y preciso. Lo bueno es que como está conectado prácticamente a Internet, va sacando las comparativas de otras páginas. En este caso, pues se está utilizando como fuente Versus.com, que para mí no es que sea una de las fuentes más fiables que existen para comparar cámaras. Pero bueno, por aquí también tenemos Photography Live, Versus.com de nuevo y uno más, que en este caso es Camerareviews.com. Bueno, pues nos ha creado una hoja de cálculo. De hecho, si pinchamos aquí en el icono, ya nos abre directamente Microsoft 365. Y ahora, pues si me logueara, pues nos abriría Excel a través de la web. Voy a probar y ahora seguimos con el vídeo. Bien, una vez que me he logueado con mi cuenta de Microsoft, ahora sí, si le doy a editar en Excel, nos abre Office 365 y aquí tenemos lo que es la tabla que nos ha creado. Y ya tendríamos exportada. De hecho, la podríamos incluso guardar o incluso abrirla en Office en el ordenador. Y todo mediante Copilot. Por cierto, si te gusta mi contenido, te agradecería un montón que le des un buen like al vídeo, que le des al botón de suscribirse si todavía no lo has hecho, y ya de paso pues le das a la campanita y así te notifican cada vez que subo un vídeo nuevo. Y si sabes de alguien que le pueda interesar todo este tipo de contenido, te agradecería también que lo compartieras. Otra característica que ya la tenía Bing Chat pero yo no la había visto hasta ahora es que le podemos dar instrucciones de voz y nos las lee también. Y ahora le voy a decir escríbeme un artículo para un blog de viajes basado en WordPress enumerando las cinco ciudades más bonitas de España. Nos lo ha detectado y ahora va a empezar. Buscando. Cinco most beautiful cities in Spain. Las cinco ciudades más hermosas de España. España, con su rica historia, su vibrante cultura y su impresionante belleza natural, es un destino de ensueño para los viajeros. Aquí te presentamos las cinco ciudades más hermosas de este maravilloso país. 1. Barcelona. Barcelona, la capital de Cataluña, es famosa por su arquitectura única, sus museos de arte moderno, sus tranquilos parques y su deliciosa gastronomía. La ciudad es hogar de numerosos lugares de interés turístico, como el Parque Güell y la Casa Batlló. Barcelona es una ciudad que nunca deja de sorprender y encantar a sus visitantes. 2. Madrid. Madrid, la capital de España, es una ciudad llena de vida y energía. Con sus magníficos monumentos, como el Palacio Real y la Plaza Mayor, y sus famosos... ...y le decimos que nos detenga la lectura y pues ya estaría. Y aún sigue con nuestro artículo para un blog de viajes de WordPress, básicamente. Y bueno, pues este artículo lo podríamos copiar. Nos pone hasta una imagen de fondo. Pero en este caso le voy a decir que créame una imagen para un blog de viajes que se vea de fondo Barcelona con la Sagrada Familia. Quiero que sea hiperrealista. Y vamos a ver si nos crea una imagen de la Sagrada Familia de Barcelona o directamente nos va a promocionar imágenes. Y bueno, la ventaja que tiene Copilot o ChatGPT con Bing es que puedes hacer todo desde una sola interfaz. Habéis visto que nos crea hojas de cálculo, podemos crear artículos, podemos crear comparativas, nos puede crear imágenes. Y aquí tenéis las cuatro imágenes que nos ha creado, que la verdad que, vamos a echarles un ojo, son la verdad muy chulas. Me gustan un montón. Aquí ha metido torres por donde no las hay, por aquí grúas, pero la verdad que es muy chula la imagen. También aquí con dos Sagradas Familias, a falta de una. Y aquí una que parece bastante más realista, ya que se ve la Sagrada Familia mezclada con la Catedral del Barrio Gótico. Y por aquí, pues, edificios bastante icónicos de Barcelona. Y bueno, pues todo esto lo hemos hecho con Copilot de una forma muy sencilla. Pero le podemos pedir muchas más cosas, de hecho, yo ahora le doy un nuevo tema, y aquí tenemos más precisos, más equilibrados y más creativos. Desde el de creativos podemos crear imágenes más chulas. Incluso le podemos agregar imágenes para generarnos otra imagen o un texto. Y de hecho, voy a coger una página, alguna de las mías, y nos está haciendo aquí un resumen de qué trata esta página web, básicamente. El sitio web, sopluslinux.com, es un blog dedicado a Linux y al software libre. El sitio web publica artículos sobre las últimas noticias, novedades y actualizaciones relacionadas con el sistema operativo Linux y el software libre. El sitio web también proporciona tutoriales y guías para ayudar a los usuarios a instalar y configurar diferentes distribuciones de Linux y de software libre. Algunos de los temas que se cubren en el sitio web incluyen noticias de Linux, distribuciones de Linux, software libre, tutoriales de Linux, tutoriales de software libre y mucho más. Si necesitas más información, te sugiero que visites el sitio web o te pongas en contacto con el administrador del sitio. Pues, como podéis observar, analiza también páginas web. Ahora, le voy a intentar, no sé si voy a poder, que nos analice una foto. Le voy a decir que me analice una foto que acabo de pasarme al escritorio. Le digo que carga desde el dispositivo. Y bueno, pues voy a escoger una fotografía de esta sesión. Y le voy a decir, analiza esta imagen y dime de qué trata. Y observar. Esto sí que es. Y encima me está generando una imagen. Vamos a ver lo que nos ha puesto. Poner imagen que me enviaste. Parece ser una foto realista de una persona arrodillada junto a un río con un ramo de flores. La persona lleva un vestido de manga larga con un estampado floral. El ramo de flores es blanco y parece estar hecho de rosas. La persona está arrodillada en un camino de piedra junto al río. El río es verde y hay árboles en el fondo. Sin embargo, no puedo determinar el propósito o el contexto de la imagen sin más información. Si necesitas más ayuda, por favor, házmelo saber. Y de hecho, aquí me ha generado tres imágenes parecidas a la que hemos creado. Y ahora, pues por poner otro ejemplo funcional de la imagen que te he enviado, créame hashtags útiles para las redes sociales. Y ahí lo tenéis. Esta utilidad también puede venir muy bien para analizar fotografías de stock y etiquetarlas, básicamente. Incluso, ¿qué título le pondrías a esa imagen? Y bueno, como podéis observar, pues nos ha creado varios títulos para esa imagen. Un momento de tranquilidad junto al río, un ramo de flores para un día soleado, la belleza de la naturaleza... Bueno, aquí tenemos un montón de títulos. Simplemente analizándonos nuestra fotografía que le hemos subido. Y bueno, pues habéis visto que con Copilot ya tenemos todo en una sola web. Nos traduce, podemos hablar, nos contesta con voz, nos genera imágenes, nos analiza imágenes, nos analiza webs, nos crea todo lo que se nos pase por la cabeza. Incluso le podríamos decir que nos desarrollara algún código HTML o PHP y estoy seguro que lo haría perfectamente. Para ello nos tendríamos que ir al más creativo y desde aquí podríamos crearlo, estoy más que seguro. Pero si seguimos, este vídeo se va a alargar un montón y no procede. Pero bueno, aquí podéis ver todas las herramientas que nos permite crear con Copilot. Bien, ¿qué os ha parecido? Os he enseñado muy, pero que muy poquito de Copilot, pero es que tiene un montón de herramientas, un montón de utilidades. Pero podemos crear hojas de cálculo para Excel, podemos crear artículos para blogs, podemos crear incluso las imágenes para esos artículos. Bueno, podemos hacer infinidad de cosas. Y bueno, pues qué deciros, que todo esto por ahora es gratuito mediante una cuenta de Microsoft, como puede ser un Outlook o un Hotmail. Y la verdad que para probar está bien. Estoy seguro que muchos a la hora de intentar abrir una hoja de cálculo a través de Office 365, no vais a poder, porque necesitáis una cuenta de Office 365. Pero bueno, por lo demás se puede utilizar bastante bien. Y bueno, si tenéis una suite ofimática en el ordenador, pues ese tipo de hojas de cálculo las podríais abrir a través de vuestro programa predilecto. Y poco más chicos, que hay que deciros que muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Ya somos más de mil suscriptores en el canal, que os lo agradezco un montón. Y que la semana que viene, mucho más. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!